Hoy vamos a hacer un guiso de patatas con pescado en la olla express del microondas de tupperware. Que, por si no la conocéis, pues es una olla a presión, pero para cocinar dentro del microondas. Tiene su tapa con su goma, igual que cualquier olla a presión tradicional, pero esta tiene dos válvulas de seguridad para que salga la presión. Que es esta, que sube así, es de pitorrito, y luego esta de silicona, que cuando tiene que salir el vapor, cuando tiene exceso de presión, pues se abre así y sale el vapor, ¿vale? Entonces, vamos a echarle aquí, vamos a pochar un poquito las verduras, que yo tengo en este caso, tengo apio, una ramita de apio, que voy a trocear un poco. Una ramita de apio. Voy a picar un ajo, porque no quiero que apenas se note. Con el picador, el turbochef. Que me deja, fijaos, un ajo solamente, lo deja. Lo pica perfectamente, lo corta. Y así, no se nota. Y le voy a poner dos puerros. Y así, no se nota. Tengo unos puerros limpios, así que los troceo un poco, le vamos a echar así dos puerros, y ahora sal y un chorrito de aceite de oliva. Bueno, esto lo voy a tapar y lo voy a poner como tres minutos o así, porque lo que quiero es que ablande un poquito, no más, en lo que preparo, en lo que corto las patatas. Se cierra súper fácil junto un triangulito con el otro que viene abajo y giro. Cierro la pestañita esta de seguridad, que es el candado, y lo pongo a máxima potencia tres minutos, que será más o menos lo que tarde en cortar la patata. Ya lo tengo pelado, así que voy a coger un cuchillo más pequeño, y lo que voy a hacer es cachar, así, trocitos pequeñitos, y lo voy cachando. Bueno, ya sabéis que el porqué de cachar la patata es para que no se deshaga, hace que suelte menos almidón y no se deshaga, no se deshaga tanto que si la corto, que si hago el corte, limpio directamente. Así que bueno, me quedo cortando las patatas, y vuelvo para echar con vosotros el resto de los ingredientes. Bueno, pues ya tenemos la patata cortada, ha pochado la verdura, entonces todavía no tiene suficiente presión porque ha estado muy poco tiempo, giro, y abrimos. Y ya tenemos la verdura blandita, ¿vale? La verdura un poco blandita, voy a echarle una hoja de laurel, y ahora le echo dos filetes de pescado, de merluza sin piel, unas almejas, mejillones, y las patatas. ¡Vamos! Tenemos una marca aquí en la olla que pone Max, que es el máximo que no debemos de superar, ¿vale? Para que cueza y pueda cocerse a presión, ¿vale? Así que le vamos a echar el agua hasta el máximo, ¿vale? Aunque la patata no hace falta tampoco que flote, así que no me va a llegar. Y le voy a poner una cápsula de estas de... ¿Dónde sale? De concentrado, de caldo de pescado concentrado, ¿vale? Porque no tengo... A mí me gusta hacer el caldo yo misma, con huesos de pescado y las cáscaras de las gambas y así. Pero esta vez no tengo gambas, no le voy a echar gambas, así que... Así que le voy a echar una cápsula de estas, de caldo de pescado, que con el apio y el resto de pescaditos pues ya va a tener sabor suficiente. Pongo más sal... Y listo. Una de las ventajas que yo encuentro en esta olla. ¿Y qué es la que más valoro? Bueno, dos, vamos a decir dos. Una, la seguridad y tranquilidad que me da, que no me va a asustar, porque he tenido varios sustos con la olla tradicional, que la tapa empieza a volverse loca, me sale el agua por todos los sitios y bueno, en fin. Y otra ventaja es que yo cierro, pongo el candado de seguridad y lo meto en el microondas. De 20 a 30 minutos. Las patatas las voy a poner 20 minutos, porque como ya está la olla un poco caliente, 20 minutos. Y ya, no tengo que esperar a que la válvula suba, baje el fuego y estar pendiente. ¿Cuántas veces pongo la tapa, me voy a hacer otra cosa y de repente oigo en la cocina... Y es que se me ha olvidado que había que bajar el fuego. Entonces lo meto en el microondas y me olvido. Vemos el resultado después de 25 minutos. Ha terminado los 25 minutos en el microondas y quiero que veáis como la válvula está subida. Esto es seguridad, entonces no puedo abrir el candado. ¿Veis? ¿Veis? El vapor. Y la que os decía de silicona está ligeramente abierta porque está saliendo algo de vapor por ella. Entonces, hasta que la válvula, hasta que la válvula naranja no baje, no puedo abrir el candado. Bueno, pues ya bajo la válvula y esto está listo para abrir. Lo he dejado enfriar dentro del microondas. Y tenemos el guiso de patatas. Listo para comer. ¿Qué os parece? Fantástico. Bueno, lo he dejado. Vamos a poner el agua. Vamos a poner el agua. ¡Gracias!